Diversos trabajos se han reportado en la empresa Nación Energía Eléctrica en Choluteca en las últimas horas y prácticamente han sido resueltos en su mayoría. Roberto, creo que nos vimos el miércoles por la mañana y precisamente ese día miércoles se suscitó la falla en la línea de subtransmisión 361. Estas líneas de subtransmisión, cuando me refiero a eso, son líneas de enlace entre subestaciones. En este caso tenemos dos líneas de subtransmisión, que es la 361 Prado Santa Lucía y tenemos otra línea que es la 365 Santa Lucía Pavana. Se quemaron cuatro postes en ese sector. Usted tiene ya las imágenes, los videos y el personal de EH trabajó jueves, viernes y se terminó el sábado ese trabajo. Un trabajo muy duro a consecuencia de la quema siempre, la quema de terrenos. Recordemos que estamos en el verano totalmente caliente. Las zacateras están prácticamente totalmente secas y eso provocó el daño de esos cuatro postes, dos estructuras H y que llevó bastante tiempo. Misale Jiménez daba a conocer que estas actividades se han establecido hasta en horas altas de la noche para dar respuesta a cada uno de los abonados del sistema eléctrico. Pero hay situaciones que se salen de control. A las horas de seis de la tarde, seis y media, se tuvo apertura el 320. El 320 abarca la parte sur de la ciudad, desde la franja de lo que es Santa Lucía, Porvenir, Libertad. Agarra esa franja, si usted se le imagina, Barrio Cabañas, Las Brisas y va hasta Concepción de María. Entonces ese circuito fue abierto, se hicieron varios intentos de cierre. Cuando dice la gente, está viniendo y yéndose la energía, esos intentos se hacen con la idea de normalizar. Pero al ver que no se quedaba, entonces se pidió que se revisara la línea y se seccionaron los dispositivos de aislamiento. Tenemos un dispositivo en el Instituto José de Silvio del Valle, otro dispositivo en el en la ceiba. Entonces lo que hace es que se va seccionando y se va metiendo por partes y en su totalidad el circuito fue cerrado como a las 9.31 de la noche. En su totalidad no se detectaron fallas mayores y quedó normalizado. Es incómodo para la gente, siempre le pedimos que entiendan que en la noche no es lo mismo trabajar que en el día, cuesta más. Pero sin embargo las cuadrillas siempre están atentas, siempre están pendientes y el personal tratando de que en el menor tiempo posible las personas tengan restablecido su servicio. Se mantiene activa la línea 118 y las diferentes unidades de comunicación para que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica pueda asumir la responsabilidad de atender aquellos reclamos de los abonados en el departamento de Choluteca. Para Metro TV y la 107.5 Radioilusión, este es un reporte de Roberto Villalobos.